Desde Obollillos, par del condado para todos los madridistas del universo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid. Con la necesidad de fichar a un galáctico a final de temporada, el Real Madrid se debate entre las dos grandes joyas del fútbol mundial, Erling Haaland y Kieran Mbappé. Lo ideal sería poder fichar a los dos, pero la crisis económica provocada por el coronavirus imposibilita esa opción. Obligados a elegir, la afición madridista ha mostrado su preferencia por el noruego en distintas encuestas hechas por distintos medios de comunicación. No obstante, para el club blanco el objetivo principal sigue siendo el francés. Su contrato termina en 2022 y este verano es la fecha clave para poder acometer su fichaje porque o se completa su traspaso al Madrid o renueva con el Paris Saint-Germain, alejándose definitivamente de Concha Espina. Sin embargo, el periodista de ABC Tomás González Martín asegura que el fichaje más factible es el del atacante nórdico. Se lo contamos todo en unos segundos, en Canal Blanco Real Madrid. Hay varios factores que acercan a Haaland al Real Madrid. Su fichaje sería mucho más barato que el de Mbappé, aproximadamente 80 millones menos. Aún y así saldría por unos 150 millones. 110 millones para el Borussia, 30 para su representante Milo Rayola y otros 10 para el padre del futbolista. Además, no se descarta que Jovic entrara en la operación. El Borussia tiene graves problemas económicos y ha anunciado que tendrá que vender a una de sus estrellas y todo apunta a que será Haaland. Su presidente dijo hace unos días que hay que vender para no deber. No quiere hipotecar el club con préstamos. El sueldo del noruego sería de unos 12 millones. Ocho cobra ahora en el club alemán. Mientras que el de Mbappé se iría cerca de los 30 millones. Por último, el Madrid necesita con más urgencia un 9 de referencia, un goleador nato como Haaland, aunque Mbappé no le va a la zaga. Hoy por hoy el único 9 de garantías es Benzema. Entre comillas, el puesto de extremo izquierdo está cubierto entre comillas por Hazard y Vinicius. Incluso Rodrigo y Asensio pueden jugar ahí. Todo esto hace más factible que el Haaland sea nuevo jugador del Real Madrid el próximo verano. Se prevé un largo verano de negociaciones para que el Real Madrid pueda tener de una vez el Galáctico necesita para dar un salto de calidad que le haga reeditar logros pasados. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.